No sé qué puedo hacer, si no puedo cambiar Me han enseñado que este es mi lugar Cuando se acerque a mí, no debo resistir Callada me debo quedar Así es como crecí, lo único que vi No existe otra manera de estar Sé que este es mi lugar La vida me enseñó que no hay otro camino por andar No quiero ya vivir así jamás No me importa que piensen los demás No quiero ya vivir así jamás Y no me importa lo que digan Mi madre lo vivió, así lo aprendió No conoció ninguna otra realidad Mira en una prisión Y aunque podía escapar Nunca sintió que había otra opción Así es como crecí, lo único que vi No existe otra manera de estar Sé que este es mi lugar La vida me enseñó Y no hay otro camino por andar No quiero ya vivir así jamás No me importa que piensen los demás No quiero ya vivir así jamás Y no me importa lo que digan los demás No quiero ya vivir así jamás No me importa lo que digan los demás 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 No quiero ya vivir así jamás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás No quiero ya vivir así jamás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Gracias por ver el video